Novena a María la que es Satanudos Segundo día Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío, Jesús mío, me pesa de todo corazón el haberte ofendido mucho, y el haberte amado poco. Animado por tu misericordia, propongo rechazar el pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Y si caigo, tomaré la mano de mi madre, y me levantaré enseguida. Te ofrezco mi vida en reparación por mis muchas faltas, y por las faltas de todos los que ofenden tu sagrado corazón. Amén. Oración inicial Madre nuestra, María, tú que exatas los nudos, recibe esta novena por la siguiente intención. Nombra la intención aquí. Continuamos Oración para todos los días Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja en nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claro los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones, con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas. Tengamos en él puestos nuestros corazones, y podamos servirle en nuestros hermanos. La Biblia habla de nuestra Santa María. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Meditación María, sierva fiel de nuestro Dios, entrega su vida para cumplir su voluntad. Jesucristo nació de la María Virgen, este fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Por eso, Jesús fue santo desde su nacimiento. Nosotros traemos el pecado original, por eso, debemos ser bautizados para librarnos de él. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en su estancia en este mundo. Busquemos siempre acercarnos a la santidad, para que seamos recibidos en la vida eterna de nuestro Dios. A continuación rezamos un Padre Nuestro, diez Avemarías y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Virgen Santa Madre de Satanudos Oh Santa María, llena de gracia de Dios, tú que con tus años de vida estuviste siempre a la voluntad de nuestro Dios Padre, siendo difícil carnada para el maligno, quien no pudo enredarte en sus tentaciones, en compañía de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, intercedes por nuestras aflicciones, y con tu gran humildad eres ejemplar para nuestras vidas. Oh Santa María, eres nuestra Madre Eterna y Misericordiosa, con tu gran corazón materno desvaneces los nudos que hay en nuestras vidas. Por eso te pedimos hoy que nos liberes de las ataduras, tentaciones y confusiones que nos acechan. Confío en tu infinita misericordia, en tu divina intercesión, nos libres del mal. Oh Madre Santísima, desata los nudos que nos permiten vivir con fe ante nuestro Dios. Líbranos de toda confusión y pecado. Sé parte de nuestra vida cada día, para que nuestra fe sea como la tuya, confiada plenamente en la voluntad de Dios. Pongo mi corazón a tu disposición. Hazme un ser humano vulnerable a tus enseñanzas. A tus más hermosas virtudes, la paciencia, el amor, la confianza, la humildad para reconocer mis errores, y sobre todo la fe en nuestro Dios. Amén. Oración de consagración Santa Madre María Oh Virgen María Santísima, Madre de todos los fieles, a ti, tú que tienes el don de desatar los nudos de nuestras vidas, hoy me inclino y arrodillo ante tu presencia para consagrarte a ti, Madre mía. Hoy pongo mi vida a tu disposición, todo mi ser para alabarte y consagrarte. Acepta a este humilde fiel que se dirige a ti para recibir tus favores divinos. Oh Virgen, Madre misericordiosa, tú que tienes la capacidad de desatar los nudos de nuestras vidas, hoy te pido con fe para que guardes mi vida. No permitas que las tentaciones del maligno tengan poder en mi camino. Te pido que limpies mi corazón y mi mente de todo pensamiento negativo que puede afectar mi bienestar. No permitas que el maligno confunda mi fe en nuestro Dios y tu Hijo amado Jesucristo. Virgen amada y misericordiosa, ilumina mi camino, mi andar y toda mi vida con tu luz inmaculada. Tú eres fuerza para mi ser. Tú eres aliento para mis caídas. Sé mi guía en toda ocasión. Intercede cada momento por mi alma para que sea purificada y esté llena la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Virgen Santísima, te pido de todo corazón. ¡Oh Madre Santísima, desata los nudos de mi vida! ¡Oh Madre Santísima, desata los nudos de mi vida! ¡Oh Madre Santísima, desata los nudos de mi vida! ¡Amén! Cerramos con un Padre Nuestro y un Ave María. Letanía final Santa María, Madre de la Consolación, Tú que desatas los nudos. Ruega por nosotros San José, Ruega por nosotros San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros Santo Padre Pío, Ruega por nosotros San Benito, Ruega por nosotros San Antonio de Padua, Ruega por nosotros Santa María de Belén, Ruega por nosotros Santos Francisco y Clara Rueguen por nosotros Santos Teresa y Juan de la Cruz Rueguen por nosotros Santos Pastores de Fátima Rueguen por nosotros San Juan Diego, Ruega por nosotros San Juan Diego, Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, Ruega por nosotros Santa Hildegarda, Ruega por nosotros Beata Concepción Cabrera, Ruega por nosotros Santa Apostina, Ruega por nosotros Todos los ángeles y santos Rueguen por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga